Hola, bueno, ahora te quiero hablar un poquito de lo que son los verbos para que si tú estás estudiando algún idioma te puedan ayudar. Yo voy a hacer, esta es la presentación de un playlist de todo este tema. Es un tema aparentemente fácil, pequeño, pero es bastante profundo, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, los verbos se dividen en tres tipos, ¿no? Son los verbos ayudantes, los verbos modales y los false verbos. Todo eso te lo voy a ir detallando paso a paso, pero para que tengas una idea cómo se van distribuyendo, ¿no? Después tienes lo que son los verbos regulares, que son, se puede decir, los verbos fáciles y los verbos separables, ¿no? Yo te voy a explicar, no son muchos, tampoco son pocos, pero acá se habla mucho con verbos separables. Entonces te voy a hacer una lista de los verbos separables. Después tenemos lo que es el singular y el plural. Uno dice, bueno, qué fácil, eso sí, yo lo sé, ¿no? Pero si tú lo analizas y respetas las reglas y trabajas en forma ordenada, vas a ver que se te va a hacer todo más fácil, ¿no? A veces uno dice, no, yo voy aprendiendo en el camino, voy hablando, ya me voy dando cuenta, ¿no? Pero si tú te ordenas y distingues lo que es un verbo singular y lo que es un verbo plural, vas a trabajar más rápido y vas a aprender más ordenadamente. Y bueno, para terminar están los tiempos, ¿no? Los tiempos, ¿no? Ah, bueno, qué fácil, ¿no? Pero, ¿cuáles son? ¿Cuántos tiempos hay? Hay tres, ¿no? Presente, pasado y futuro. Entonces un verbo que lo tienes que aprender en presente y el pasado y en futuro. Bueno, esta es la introducción a este tema y espero que lo sigas porque es bastante interesante para aprender el alemán o cualquier otro idioma. Bueno, es todo por hoy, espero que me sigas y espero que te suscribas, que comentes, que otro tema deseas dentro de este tema del idioma alemán, ¿ok? Bueno, te agradezco mucho y como siempre me despido de ti con un Auf Wiedersehen. Tschüss.